Los soldados tienen una misión en áreas alejadas fuera del dispositivo de la serie del Caribe. Su misión es reforzarnos en las áreas donde hemos tenido que reiterar elementos para apoyar la serie del Caribe y ellos van a hacer esos recorridos para no dejar desprotegido el resto del municipio. No podemos agarrar y concentrarnos nada más en el centro que es la serie del Caribe y desproteger a los demás que es lo que van a hacer los soldados. Gracias.